qué tal están muchas gracias me hacía mucha ilusión venir aquí a coruña porque posiblemente es uno de los grupos de comunidades de wordpress que los tengo más alejados tanto ferrol como coruña y no había podido participar realmente y tanto danny como david me habían pedido hace bastante tiempo dar una charla me hace ilusión porque además coruña yo sé que voy a empezar a ofender aquí territorialidades coruña es una de las ciudades más bellas de galicia sin duda alguna pontevedra coruña lo siento vila garcía no te recabres lo siento los ferrolanos también los ludos de lugo y a ver a mí me gusta además darle un poquito un toque siempre de la ciudad un poco un toque particular por eso lo llamé gerión hercules y crunia así que bueno nada mil gracias aparte que al grupo de vuelves conmigo que lo está haciendo fantástico que tiene una atención al detalle que lo estoy flipando de todo desde todo punto de vista y me parece que están creando una comunidad muy bonita y eso es lo importante a fin de cuentas compartir conocimiento hablar pasarla bien tomarnos una cerveza que es lo único importante que reírnos un poco lo de las chocolatinas no voy a repartir tantos a menos que se le ocurra un poco y no son chocolatinas son caramelos que tampoco estoy y mi nombre es guajar y como ya me presentó dani así que poco puedo decirles más que hago seo pero para mí mismo no tiene mérito porque es un nombre tan raro que no tiene mérito ninguno y y la razón también porque era muy importante para mí dar esta charla aquí en coruña es porque temas del destino además coruña es más de ser una ciudad muy especial se está convirtiendo como una especie de segundo hogar mío también porque por algoritmos del destino tinder me terminó uniendo con un algoritmo que está por allí atrás que se va a cabrear conmigo porque la estoy citando entonces gracias a que ella ella dice que es de lugo pero ella está aquí lleva muchos años que es por un así por lo tanto a la final estoy entre coruña y pontevedra últimamente así que también tiene esa parte que me hace hasta ilusión vale tiene son de coruña levanta la mano caray no me digan que tan poquito nacidos en coruña si vale muy bien adoptado readoptado vale bien saben por lo menos reconocen esto que está aquí si o no si a ver tengo que empezar a animarles un poco vale están reconoces esto si o no te vale muy bien efectivamente para empezar efectivamente el escudo de la coruña y tiene la torre de hércules evidentemente muy bien tenemos las conchas marinas y tenemos aquí la calavera alguien sabe por qué llueve la calavera que se está enterrando breogán breogán tiene una teoría de breogán ah bueno y más bien y está enterrado allí allí ah amigo mira ahí tienes un bombón que quieres bombón o caramelito ella es la presidenta puede escoger ella es la presidenta ahora del grupo de golpes en bondadera así que puedes escoger entre bombón o caramelo después de los huérfes oye que no son marcas blancas que me lo curo un poco hay cosas de mercadona también pero caramelo bien efectivamente están las escudos está evidentemente está el tema muy simbólico evidentemente todas las ciudades tienen una parte mitológica del origen de las ciudades son partes mitológicas el uso político del pasado evidentemente no es real pero es interesante porque forma parte de nuestras señas de identidad en el caso de las calaveras tiene que ver simbólicamente además de los barcos piratas coruña está en una ciudad estratégica recibía muchísimos ataques de piratas pero efectivamente como decía nuestro compañero aquí está gerión enterrado quién era gerión era un gigante era un gigante que parece que aterrorizaba un poco la ciudad entonces hércules hijo de zeus griego fuerte hermoso se viene aquí hasta coruña se viene hasta coruña y en una batalla de tres días y tres noches mata el gigante y decide poner una torre en su propio olor con sus cojones en su nombre y entierra la cabeza del gigante debajo de la base evidentemente obviamente sabemos esto es falso no existe tal pero sabemos evidentemente que el faro es romano de una base romana lo poco que quedará pero y ha sufrido distintas reconstrucciones a lo largo de la historia impresionante si o no e impacta a mi me parece precioso en la torre de hercules el faro funcionando y tal ahora bien vamos a ir a algo funcional que es un faro para que sirve un faro muy bien caramelito para ubicarme para que más como para guiar muy bien vamos a regalar vale muy bien para qué para señalizar para proteger una serie de factores efectivamente entonces aquí ustedes van a decir esto es la rites como caray hologro conectar un par y vería un concert cón fats Pues aquí viene la explicación ¿Para qué sirve ser console? ¿Quién ha gustado ser console aquí alguna vez? Muy bien, ¿y para qué sirve ser console? Para monitorear la ubicación de tu página web Muy bien, perfecto Para guiarte, para protegerte de alguna manera Porque tú también puedes proteger tus contenidos O puedes ayudar de alguna manera A mejorar esos contenidos O a mejorar por lo menos la ruta que tendría un barco Definitivamente para llegar al puerto ¿Ves? Está hilado, hilado fino, ¿eh? Me tienen que reconocer eso por lo menos Vale, muy bien, efectivamente De hecho aquí está la definición oficial de ser console, de Google Podrás medir el rendimiento, tráfico de tu sitio web Corregir problemas Conseguir que tus sitios destaquen en la búsqueda de resultados de Google Todo esto tiene una decal y una de arena Yo van a ver que en toda la charla voy a dar mucho Una decal y una de arena a Google También porque sé que está David Y entonces así también me gusta pincharlo un poquito con esto Pero bueno A mí ser console me gusta dividirlo en tres grupos Que por cierto, pueden interrumpirme y ver Porque vamos a ver cosas así, si quieren en real y todo Vale A mí me gusta como dividirlo en una trilogía En lo que es una parte de rendimiento Una parte de indexación Y una parte de experiencia y de mejora Seguro que podríamos clasificarlo con más detalles Pero yo creo que a mí esas tres temáticas Son como que tres grupos importantes En el caso de rendimiento ¿Cómo se está comportando tu web en la actualidad? Es responder esto ¿Qué contenido tiene Google en su base de datos? ¿Y por qué? ¿Cuál no y por qué? También, ojo ¿Cuál no y por qué? Y la tercera pata como esa experiencia y mejora Normalmente Para quienes han usado seguramente ser console La mayoría de las veces Trabajamos mucho más con esta parte de rendimiento De indexación más que con la otra Pero bueno Por eso la pongo en resaltado De esta manera Lo primero quiero agradecer a Dani y Eva Que nos permiten mostrar sus datos públicamente Son dos blogueros maravillosos estos de pura cepa Yo de verdad que tengo esa debilidad por los blogueros estos Que crean contenido de verdad al día de hoy Se ven escribiendo muy bien Entonces bueno Me alegra mucho Ellos siempre me dejan mostrar sus datos Así que muchas gracias Lo primero que vemos es una etapa de rendimiento En este primer informe Aparte de la fecha Son tres métricas importantísimas Los clics Que no tiene mucho mérito Ya sabemos lo que son los clics ¿Qué son las impresiones? Aparece en el buscador Muy bien Cada vez Que aparece ¿En dónde? Aparece en los resultados del buscador Muy bien ¿El CTR? El concepto de CTR Caray Tú tienes muchos caramelos Muy bien Así me gusta ¿Cuál es tu nombre? Fabiola Fabiola, perfecto Mira, venga No sé cuántos días antes Igual te repito Pero bueno Después pueden cambiar ¿Vale? Esto es como la Pueden cambiar entre ustedes ¿Vale? No, hombre, claro Yo no me voy a estar fijando También en ese detalle Fabiola, cuéntame ¿Sí? No, el topizaje Entre las impresiones que tienes Y cuál es el palizaje que existió Vale, perfecto Y las presiones CTR El CTR es click to rate La tasa de click Por cada mil impresiones ¿Vale? Que es una métrica normalmente Muy importante Y la posición media Que La posición media De cómo se calcula esto Es un poco lío No vamos a entrar en esto La posición media general Es de muy poco valor Desde mi punto de vista Pero sí que evidentemente Después a nivel de keyword O a nivel de URL Sí que es interesante No es una exactitud Pero es interesante Para poder entender Cómo nos encontramos En el ranking de Google ¿Vale? Obviamente Algo que tenemos muy claro Es que Hay dos filtros muy importantes Que es a nivel de página Y después un filtro Que casi nadie usa Eso no sé por qué Pero es bastante potente Porque obviamente Los datos que te da Es como Analytics Analytics no les parece Un rollo a veces Tienes demasiados datos Y a veces uno se pierde Y realmente Aquí lo importante Es desgregar Dentro de ese conjunto De datos Empezar a encontrar Cosas de valor Cosas que realmente Tengan valor Y los filtros Nos valen súper guay Para esto ¿Vale? Hola, buenas Y la posición Y la posición que se encuentra Y bueno Podemos ver este tipo De datos Vale Hércules Se me olvidó comentarles El tema de crúnea Se me olvidó comentarles esto El tema de crúnea ¿Alguien sabe lo de crúnea? ¿Alguien sabe qué es crúnea? Cuéntame Necesito gusto La mujer de la que se enamoró de Hércules Después derivó el nombre de crúnea Efectivamente Muy bien Muy bien Felicidades Efectivamente Hércules se enamora de crúnea ¿Ya saben cómo es esto? El matriarcado es muy potente Aquí El chico se vino desde Grecia Se termina quedando En coruña Enamorado De la mujer Que le da origen al nombre Crúnea No sé por qué Los paralelismos Del tema del amor A la final Tú también terminaste el nudo Por el amor ¿Eh? Vale Así es Así Vale El amor es así Efectivamente El amor es así Y yo a mí me hago mucho esto del amor Entonces Sí que sí que sí La verdad En esa época Era el Tinder de la época De nada Hostias Entonces Aprovecha y fíjate En qué se enamoró Google de ti Realmente el tema de los filtros Lo interesante es esto Empezar a ver un poquito De cómo Google está interpretando Tu contenido Y qué cosas le molan A él de tu contenido De forma natural ¿Vale? A que una pareja enamorada Te da cosas ricas ¿Sí o no? Bueno Hombre ¿Cómo que no? Pablo Voy aquí ¿Cómo que no? Vamos a analizar esto A ver Una pareja enamorada Al principio El amor nace Y el amor hace que Cosa Está bien ¿No? Entonces Evidentemente Nosotros podemos utilizar Estos datos De esta forma Para mejorar Evidentemente Los datos Nos podemos exportar A hojas de cálculo Y podemos empezar A utilizar filtros Por ejemplo Si yo utilizo un filtro Por impresiones Y digo Más de mil impresiones ¿Qué estoy haciendo? Con los contenidos ¿Qué estoy haciendo? Si yo hago un filtro Y digo Muéstrame los datos Que tenga más de mil impresiones Es muy simple ¿Tú crees? ¿Qué estoy cimentando? Sí, sí Estoy cimentando Muy bien Pero ¿Qué estoy cimentando Dentro de los datos? Sí, pero ¿Qué pasa con esas impresiones? Es que yo cimente Y diga Vale Más de mil impresiones Digo mil ¿Cómo puedo ser dos mil? Vas bien Vas bien Ya te lo digo Así que te lo ganaste Vale Efectivamente Cuando nombramos Por más de más impresiones Ya estamos generando Que si hay impresiones Es que hay búsquedas Vale Si no hay impresiones No hay búsquedas Entonces evidentemente Ya estamos empezando A segmentar un poquito Si yo hago el siguiente filtro Y digo Por posiciones Y digo Analizar esto Pensar Vamos por fácil Digo Vale Que tenga más de mil impresiones Además Muéstrame todos los resultados Que estén Más allá de la posición 11 Y organízame la información Por CTR alto Con estos dos filtros Estos tres filtros Que estoy haciendo Bueno Este no es un filtro Esto es una ordenación Estos dos filtros Y esa ordenación Que estoy haciendo ¿Qué tipo de resultados Estoy identificando con esto? Piense Páginas con posibilidades ¿Cómo? Páginas con posibilidades Pero de la forma Resultados Es que hay que subir A la primera página Ya va Carlos Se lo tienes que currar Para la piruleta Además la piruleta Es guay Que se lo dé a Carlos Esto no es que Todos somos amigos No Esto es que Se lo está currando Con una buena respuesta Vale Efectivamente ¿Pero qué pasa Con el CTR algo Y el que esté más allá De la posición 11? Que hay que utilizar Esas páginas Para que tengan Las primeras posibilidades Claro Tienen posibilidades Pero no están bien Bien trabajadas Efectivamente Pero Si estando en la posición Tan lejos Y tiene un CTR tan alto Son tipos de artículos Que si actualizas O tratas de mejorar En general Tienes una probabilidad Bastante alta De tener muchísimo Más tráfico En ese tipo de artículos Por esta simple razón Porque si ya tienes Un CTR alto Estando tan mal posicionado Porque seamos sinceros Siempre nos quedamos En las primeras posiciones ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos Con las primeras posiciones De Google? ¿Ah? Ya te traen No, pero las primeras Porque la gente Normalmente se queda Solo en las primeras posiciones No suele ir mucho más atrás ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué cumple el objetivo De Google? Efectivamente Y Google es muy bueno De dar normalmente Los resultados Por lo menos eso es lo que Seguro que David No está tan de acuerdo Pero que ahora Debatimos eso Por ejemplo Vamos a hacer Que de hecho Esto si quieren Lo hacemos ahora Pero bueno Bueno Si quieren pararme Aquí tengo el cercorzo abierto Y podemos hacer esto Para que lo veamos con casos ¿Vale? Por ejemplo Podríamos también organizar Y decir lo contrario Y decir Mira, dame todo lo que tenga Mil impresiones Pero que esté En posiciones altas Menos de 3 O sea que está en las primeras posiciones Y que tenga CTR bajos ¿Qué está pasando Con esos CTR bajos? Estando en las primeras posiciones Piense Eh, muy bien Fabiola, ¿no? Sí Fabiola, muy bien Fabiola Efectivamente Entonces Empiezas a su Son tipos ¿Qué podrías cambiar En ese caso, Fabiola? Si te quieres ganar Una segunda cosa Venga Muy bien Efectivamente Pero te he dicho Esto Venga Chocolate te di antes Vale, venga Va Después no te quejes Después no me Vale, venga Sobre esto Les recomiendo mucho Una charla maravillosa De Pablo Moratino Quienes no conozcan a Pablo Moratino Es la comunidad de WordPress Es fantástico Tiene una receta Una charla que yo en la WordCangiru Que me encantó Que se llama Receta SEO en Ser Console Vale Todo este PDF Está todo lleno de enlaces Estos en B en azul Vale Para que se los descargue Vale Y aquí hago un poquito De autobombo También Hace unos meses No me acuerdo cuánto tiempo Vi un webinar con SiteGround Que se llamaba Escalando con Ser Console Donde explico un poquito esto Y una cosa que voy a explicar Más adelante Y les dejo este gráfico De burbujas Este gráfico de burbujas Está bastante interesante ¿Quién trabaja con Locker Studio? Muchos me imagino que sí Obviamente Los CEOs Aquí los CEOs Pero Locker Studio Es una Bueno Para presentar gráficos A partir de fuentes de datos De Google Es algo totalmente gratuito Que podéis utilizar Si lo tienen conectado Con Ser Console Pueden El gráfico de este de burbujas Es un gráfico Que vio Google Hace un tiempo Que me parece muy útil ¿Vale? Porque nos permite ver De forma gráfica Como cuatro gráficos generales Aquí está la media De tanto de Clips como Donde podemos ver La tasa El CTR De una manera muy simple En la primera posición Top Position es Alta posición Alto CTR Básicamente no tenemos Nada que hacer allí Estamos en una muy buena posición Dentro de Google Y encima tenemos Un CTR alto Es contenido que no hay que tocar Está bastante bien Después en la segunda posición Tenemos todas Estos son búsquedas ¿Vale? Después con el gráfico Ustedes simplemente ven Qué tipo de palabras claves Son las búsquedas Que están generando Después en el segundo gráfico Tenemos la baja posición Y alto CTR Que esto era el ejemplo Que acabamos de ver Justamente ahora Es Estás muy mal posicionado Pero tienes un CTR alto Actualiza el contenido Porque si logras subir Un poco en posiciones Vas a tener un CTR Bastante más alto Después tenemos El punto 3 Que es baja posiciones Bajo CTR Vamos Es un desastre Pero entonces No Ahí tú tienes que decidir Qué contenido tienes Que optimizar o qué no Y después tenemos En la cuarta posición Es Esas que están en las altas posiciones Pero tienen un bajo CTR Entonces ahí tendrías Que cambiar un poco Cambiando los metadatos Haciendo algunos cambios Tratando de mejorar Un poco ese CTR ¿Vale? Está guay Está muy guay Este gráfico Pero claro Tú tomas en cuenta El tema de las impresiones Ahí tú puedes valorarlo También por el tema De impresiones Tú puedes filtrar Allí por impresiones Es un indicador Indudablemente Pero es un indicador Claro Lo tienes que tomar en cuenta Pero bueno Un poco estratégicamente Pero la idea es que tú Utilices este tipo de gráficos Para utilizarlo De forma estratégica Con tus propios contenidos Para que A ver evidentemente En el SEO no tienes Porque optimiza todo el contenido Tú optimizas estratégicamente Lo que creas Que te pueda traer Mejores resultados ¿Vale? Muy bueno Muchas gracias Oye que aquí las preguntas También tienen ¿Eh? O sea aquí Venga Otra cosa que tenemos Es que por ejemplo Es algo muy útil Que veo que de repente De repente la plataforma De ser console No es tan intuitiva En ese sentido Para darnos cuenta De estos detalles Pero tú puedes meter allí Aquí donde aparece el nuevo Puedes meter simplemente Un filtro de página Y decir Vale Muéstrame los datos Solo de esta URL exactamente Entonces con esto Vamos a tener Las consultas O las búsquedas principales De este Por ejemplo En este caso De un artículo De que ver cerca de Madrid Que podemos ver Que podemos ver que en este artículo En concreto El número de Estándose en las primeras posiciones Le está generando Muchísimos clics Y nos permite identificar Contenido bastante interesante Que ahora lo vamos a ver Por eso digo O sea Empezar por aquí O una cosa muy potente Que son el tema De utilizar En ese mismo filtro Por ejemplo El tema de las expresiones regulares Imagínense que podemos Agrupar contenido Como cómo Cuándo Dónde Para agrupar Todo el contenido Que sea búsqueda informativa De esta manera Vamos a tener Un segmento de datos Bestial De todos los blogs De dónde esquiar en España Dónde comer en Lugo Manda caray Mira 348 clics Para comer Lugo Para comer Lugo Sí que me llamó la atención Cómo ver las luces de Vigo Mi madrilla Cómo no sé En serio Cómo coño No las vas a ver Lo flipo Con las búsquedas Que hace la gente Pero fijarse en esto Cómo llegar de Lugo A Machu Picchu O cómo ir de Atenas A Míkonos O dónde ir a esquiar En España Mira Qué interesante Pero bueno Este tipo Nos permite segmentar Y esto es súper potente Evidentemente Esto es un blog Donde va a tener Mucho contenido De este tipo informativo Claro está Pero bueno Como he dicho Depende de cada uno De los casos Y ese custom budget Por ejemplo Podríamos agrupar Las búsquedas De tu core principal De negocio Por ejemplo Todas las palabras Principales de tu negocio Y extraer los datos Datos que además Son del propio buscador O sea que Está guay ¿No? Vale A mí no es por nada Pero gerión Un gigante Que se deje Joder de esa manera Me parece un poco raro ¿No? Un gigante Yo me imagino Yo me imagino un gigante O sea No entiendo Entonces Por ejemplo Este tipo de contenidos Este tipo de análisis Nos permite Por ejemplo Cambiar encabezados Nos permitiría Algo tan simple Como en este caso Por ejemplo No, este no Aquí Por ejemplo Imagínense este caso Donde lugares para visitar Cerca de Madrid Que se yo Habría que analizar Obviamente el caso Pero Estando en la posición 4.1 Habría que ver si efectivamente Está en esta posición Esto tiene muchas casuísticas Lugares para visitar Cerca de Madrid Es un encabezado Que ya al día de hoy Le está llegando Le está llevando un CTR Más bajo Que la media Como podemos ver aquí Un 7.2 Y decir Oye Si de repente yo Meto un encabezado Que sea Como lugares para visitar Cerca de Madrid Que me esté Reforzando De alguna manera La keyword principal Son cosas que podemos utilizar Gracias a este tipo de análisis ¿Vale? Ya saben No como gerión ¿Vale? Entonces O cambiar metadatos O actualizar contenido Que de repente Nos demos cuenta De que No estoy muy bien posicionado Para esto Vamos a actualizar un poco Vamos a hacer un artículo Que responda mejor La intención de búsqueda O incluso Si dime, dime O quitando Si, si Este tío Venga Muy bien Efectivamente Quitando contenido también O Algo Ay perdón O creando nuevo contenido Porque de repente Tú puedes ver un artículo Que está muy mal posicionado Que tú digas Vale Pero de repente Te das cuenta de que Lo que Google Te está tratando de posicionar O Apareces en impresiones Para esa búsqueda No es lo más adecuado Y te permite decir O sea Pues voy a crear un contenido Que responda mejor La intención de búsqueda De esto Y pum ¿Vale? O sea que está bastante guay Venga Aquí paro un poquito A ver Esto está fácil ¿Eh? ¿Esto es fácil o no? No está fácil ¿Qué es esto? Maripita Muy bien Esto les pasa por darme a mí Una charla de ceo Que soy arqueólogo De profesión Hace la serie Deje de arqueología Hace demasiados años Vamos con Maripita No todos son mitos Vale Un poquito de historia 3 de mayo De 1589 Me meto en el papel ¿Eh? La hostia A ver Están asediando La ciudad de Coruña Sir Francis Drake Y sus topas inglesas Están matando un poco a gente Están Los ingleses están Vamos Y ¿Qué pasa en este ataque? Matan a Gregorio de Rocamunde ¿Y qué pasa cuando matan Un alférez? Mata a Gregorio de Rocamunde ¿Y qué pasa? Maripita Se cabrea Era el esposo de Maripita Oye Esto es amor Si a mí me matan Yo quiero que mate a alguien Coja una lanza Y mate a alguien ¿Vale? No Por favor Así no No vale Entonces Maripita mata a Alférez Y en esta obra Seguro que ustedes la conocen Seguro que les habrán enseñado esto Quien teña ahorra Que me siga ¿Sí o no? La famosa frase Donde la gente se embalentona Bumba Como un símbolo Y logran Repeler A las tropas De los ingleses En este caso Eran ingleses De estos malos Los de los típicos borrachos Que van aquí a Benidorm Estamos hablando de ingleses malos Con pistolas Entonces ¿Eh? No, no Estaban cabreados Entonces ¿Qué pasa? Maripita El resto de las mujeres Defienden la ciudad En un momento Donde Estamos hablando de 1589 ¿Vale? O sea Y recoge los cadáveres Defiende la ciudad Etcétera, etcétera Ojo Ojo con esto de Maripita Esto ustedes lo estudiaron Entiendo yo ¿Sí? Aquí en el cole ¿Están? ¿Cómo? Los de Coruña Pero los de Coruña Alguien levante la mano ¿Alguien se acordaba un poco De la historia De lo de Maripita? Pero el primer de Coruña De acuerdo Es un poco De la historia Vale Pues aquí Claro Mira Que guay Mira ¿Ven? ¿Ven? Esto no vale solo para aseo Vale también para aprender De cosas de Maripita El hecho es que Si eres Coruño Neno Te sangre Maripita Si eres Coruño Neno Te sangre Yo el tema de Coruño Yo lo flipo con esto Es que Maripita Es la Gengis Can de Galicia A mi me parece flipante Esto Te lo vio a un humorista Me pareció brillante Muchas gracias por el dato ¿Vale? Bien Entonces ¿A qué voy con esta historia? ¿Qué pasa si no conocemos la historia? ¿Cómo se llamaría La plaza de Maripita? Cualquier cosa Evidentemente El uso de la historia Nos hace un símbolo Maripita se convierte En un símbolo De identidad De valentía De lucha De tal Para eso Con Maripita Y pasará con siempre Con cualquier cosa El problema de la historia Con Ser Console Y vuelvo a hilar Y esto es la repera Me lo tienen que reconocer Me lo tienen que reconocer 16 meses El problema es Que cada día que pasa Ustedes están perdiendo datos De Ser Console Y Ser Console Tienen unos datos Que son muy valiosos Entonces Como cada 16 meses Estamos perdiendo Datitos 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 Está bastante mal Entonces ¿Cómo podemos solventar Este problemita? Muy fácil Con una pequeña extensión De una hoja de cálculo No sé por qué A los CO nos encanta Una hoja de cálculo ¿Verdad? ¿Ustedes pueden aquí? Saúl ¿Pueden comentar aquí Por qué Carayos Nos encantan las hojas De cálculo? No me lo mola No te mola No sé por qué El tema De las hojas De cálculo Pero bueno Que es totalmente gratuita Les dejo ahí la web Se llama Mijail Applegate Esto es el creador Que es brillante Esta vez Desde el punto de extensiones ¿Vale? Simplemente tienen que ir a extensiones Y se la descargan Un detalle con esto La app de Ser Console Tiene un límite De 50.000 datos 50.000 filas Realmente lo que ustedes Están viendo en Ser Console Es una versión limitada De los datos No están viendo todos los datos ¿Vale? Entonces por eso Está bastante guay esto Esta herramienta Nos permite hasta 25.000 filas De datos Si quisieran las 50.000 Tendrían que pagar El 80% de los casos Son webs que no necesitan Realmente tantos datos ¿No? Pero bueno Entonces A mí lo que me encanta Es otra cosa Que me encanta Esa automatización Que es algo que yo suelo hacer Con casi todos Cualquier proyecto Que me llegue al inicio Lo primero que suelo hacer Es esto Ya crear una copia De seguridad automática De todo Ellos tienen un sistema De backups automático Que simplemente Cada tercero de cada mes Automáticamente me va a descargar Los datos de ese mes entero ¿Vale? Entonces eso Lo vas a tener siempre En tu hoja de cálculo No pierdas los datos ¿Vale? Porque lo van a perder Entonces Hay un video en YouTube Que les estoy dejando De un chico Curso Google Ads Que lo explica súper guay Se llama Vincular Google City Y Ser Console Es súper sencillo De verdad es mucho más sencillo De lo que parece Es una tontería Y a mí me gusta después Hacer este tipo de gráficos Yo utilizo mucho Lo que el estudio Que en el SEO se usa mucho Porque está muy guay Porque podemos integrar Datos de Analytics De Ser Console Mostrar los datos Así y de otra manera Y por ejemplo Este tipo de análisis Nos permite que A partir de ahí Yo ya no estoy tirando De los datos De Ser Console Sino que estoy tirando Directamente De los datos De mi hoja de cálculo Yo por ejemplo Organizo la información Y yo por ejemplo Para un cliente Es bastante útil Si ustedes tendrán clientes Es bastante guay Poder mostrarles Es decir Oye La evolución Porque la gente Normalmente las empresas Los clientes No se meten A las herramientas De Google Analytics De Ser Console Si tú se los das Un informe de lo que el estudio Ellos se van a quedar Con las métricas principales Yo les calculo aquí El rendimiento anual Que tienen Del número de clics En el mes de enero En comparativa Con el enero del año pasado Para evitar los sesgos De la temporalidad Está bastante guay De todas maneras Que sepan Que hay herramientas de pago Que lo hacen SEOCroll Que es desarrollada Por SEO De aquí de España Que es un David También se llama Desarrolló esta herramienta Que es una herramienta Que ya te lo hace Automáticamente Que ya no tienes que hacer nada Evidentemente Pero es de pago No sé si siguen Tenían una cosa ahí En Absumo Pero bueno Y te descarga Automáticamente Todos los datos Y te los almacena ¿Vale? Vale Vamos a hablar De un punto Interesante No sé cómo vamos Yo me tiro Vale, vale Vamos a hablar De punto de indexación Venga Pregunta para Piruleta ¿Qué es indexar? Piruleta No la lanzo Que rompo cabezas Aquí con él ¿Estás segura Que hacerte saber Fabiola Lo siento Ya te has ganado muchas Ahora te la vas a tener Que currar más Para que la respuesta Sea tuya Esta piruleta Cúrratelo A ver Hacerle saber Es realmente indexar Posicionar Posicionar ¿Tú crees? ¿Cuál es tu nombre? Caterine Caterine Pero se están quedando Les está faltando Un proceso básico Cuando Google pasa el bot Por tu página Y la guarda en su base de datos Eh, mira Yo ya te di piruleta A ti Yo no tengo Yo no tengo ¿Quieres un bombón? Venga Perfecto Efectivamente Es cuando lo mete en su base de datos Porque él puede rastrear Googlebot La arañita puede rastrear ese contenido Pero no necesariamente Lo tiene que meter en su base de datos Esto tiene mucha problemita ahora Pero bueno Bueno, hace tiempo ya Pero bueno Entonces Recuerden que ustedes tienen un sitio web Y ese sitio web Tiene muchas URL Tiene distintas Vale El sitio web tiene muchas URL Cada una de estas URL No tienen por qué mandar Sin indexar Evidentemente todas De hecho eso no se suele mandar Indexar todas Bastante menos Y indexar es eso Es básicamente meter en la base de datos Que es algo bastante polémico Dentro del informe Ya entramos dentro del segundo bloque Vieron que hemos visto Todo el primer bloque de rendimiento Ahora entramos en el bloque de indexación Aquí hay motivos por los que Google no te quiere Y es aquí donde tenemos que empezar a analizar Y esto es muy importante Que analicemos Por qué no te quiere Y por qué sí Y por qué no te quiere Primero evidentemente Confirmar que lo que a ti te interese indexar Está indexado Eso es importante Y después entender El por qué dentro de lo que no te indexan Obviamente tienes las etiquetas no index ¿Sabes lo que es las etiquetas no index? ¿Sabes lo que es las etiquetas no index? No te veo con claridad Venga, muy bien Venga Tú que lo admitiste Lo dices muy bien Y dices Cuando en los metacabeceras de las webs Normalmente tenemos unos metadatos Que le decimos a los buscadores ¿Indexa o no indexa? Cuando tiene el no index Es algo que tú A priori le estás diciendo No quiero que indexes esto Muchos tipos de casuísticas ¿No? El carrito La cuenta Hay muchas casuísticas Que nos interesan Después tenemos la típica página alternativa Con etiqueta canónica la adecuada Donde ahí no se tiene por qué indexar O los famosos 404 ¿Qué son? Errores Muy bien Aquí Muy bien Carmelito Los errores Y el suavecito 404 Como a mí me gusta llamarlo El suavecito 404 ¿A que sí? ¡Ah! Suavecito 404 Así no se me olvida No sé por qué me costaba mucho Lo del soft Por un foro Entonces suavecito Vale El suavecito 404 Que el suavecito 404 Cuando él valora Que en función Imagina un contenido Que considera que está Es una URL válida Pero él considera Que es un suavecito 404 Porque no tiene un contenido real Imagínense una página de archivo De una categoría de una web Que no tiene producto No va a haber nada Que indexar No hay nada Es una categoría Solo consideraría Un 404 Rastrad actualmente Sin indexar Que es donde normalmente Él ha metido un cajón Desastraídos De los fichas A muchas otras casuísticas Y después Esta descubierta Actualmente sin indexar Que es la que les ha generado Tanta polémica A tanta gente En los últimos tiempos ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Tenía muchos problemas con esto? ¿No? Hombre, tú sí Tú sí Tú te entiendes Esto nos ha pasado a todos Vale Con esto me voy a parar un poco Para quienes no les haya pasado Estas son las explicaciones De la documentación oficial De Cerco Ojo cuando se lean Estas documentaciones Yo Google reconozco Que le doy una de cal y una de arena Han hecho cosas muy bien Y a veces en la documentación No son tan claros Cuando a mí me pone esto Que el sitio se sobrecargaría Pongo la cara del meme este No 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 se va a sobrecargar Que tengo un buen hosting Que no Chaval Me estás mintiendo Google Y efectivamente Realmente se ha dado Una serie de casuísticas A ver Si ustedes petan el WhatsApp Con archivos Imagínense Indexar todas las páginas Del mundo Desde un punto de vista De empresa Indexar todas las páginas Bueno Las páginas que se mandan Indexar los buscadores A ver Hay que reconocerle Que Google tiene méritos Desde el punto de vista Tecnológico De eso De lo que ha querido Entonces Creo que no lo veo En todas las webs Cada vez ha sido mejor Los CEOs me pueden confirmar Yo creo que cada vez Hay menos casos Hace un año y medio Puede ser O dos años Era una locura Y la gente se cabreaba Porque normal Si Google no te indexa No vas a posicionar en la vida Ese es el primer paso Que por lo menos te indexe Ya a partir de allí Si te rankea o no Ya eso es otra historia Pero Entonces bueno Que sepan que hay que tener Paciencia con esto Lo veo mucho En dominios nuevos En webs que fueron hackeadas Webs que todavía Le falta mucha autoridad Webs antiguas Que son sólidas Que tienen buen contenido En general no les suele pasar mucho Etcétera Vale Después allí tenemos También un punto importante En el tema de los iMaps No, no Se mola el tono Tenemos el tema de los iMaps Que es ahí donde lo podemos agregar Directamente a Google Vale Aquí no me voy a parar mucho Simplemente es un archivo Que Google revisa todos los días Y que es un archivo Que es muy importante Por favor 100% código 200 Todos entendemos Que son 100% código 200 Vale Bien Por una monedita de chocolate ¿Quién que lo explique? Monedita De un euro Venga Muy bien Por la moneda Hace un año o algo así Los plugin SEO Ya lo hacen automáticamente Vale O sea En principio yo creo que ya Creo que ninguno Yo creo que todos Yo creo que todos El Yoast SEOpress Y Rasmus Ya los mete de forma automática Vale Tú puedes tener varios iMaps Realmente el iMaps real El iMaps de un hotel Es un iMaps de iMaps No es un iMaps realmente El iMaps de iMaps Entras dentro Esto es una retaíla Está después dentro Por tipo de contenido Los posts Las páginas Etcétera Tú puedes tener varios Normalmente los medios de comunicación Tienen el iMaps de noticias Por ejemplo El iMaps de iMaps Para iMaps ¿Tiene que ser adorado? Sí No deberías de tener Dos plugins Que te están cumpliendo Esa funcionalidad Evidentemente Sí, sí Eso tienes que tener cuidado De que no Sí, pero es bastante cutrillo Porque tú no controlas realmente El que viene por WordPress Por defecto No controles los tipos de contenido Te viene un iMaps Con todo el contenido Pero hay contenido Que no te interesa indexar Y eso es lo que tú haces En un plugin SEO Te dices Este tipo de contenido No me interesa indexarlo Por ejemplo Esto es muy típico De estos plugins Que te meten Revolución Slider Que te meten un tipo De categoría de sidemap ¿Para qué caray Yo quiero una La categoría del carrusel? Pero así Pero así Para empezar Pero bueno No solo él Te lo mete cualquiera Realmente el plugin Normalmente los plugins Automáticamente El custom post site Te lo va a meter O sea Da igual Pero bueno Vale Esto es todo para David Esto es para David Vale Porque es que a David Le encanta esto de Google A él le encanta el Google Como buscador Y como empresa Entonces Para pincharlo un poquito Le voy a traer una visión romántica Bella Preciosa Maravillosa Esta es la visión de Google Organizar la información del mundo Y hacerla universalmente pertinente Y accesible Que maravilloso Yo es que de verdad Que si hombre Que si Esto es real No son coñas mías A ver Ellos son muy marketinianos Entonces ellos son muy marketinianos Desde ese punto de vista Y evidentemente Esto pinta bien Y hay que reconocerles Lo digo Hay que reconocer El mérito tecnológico Que ha implicado Todo lo que ha implicado Google A nivel ¿Quién no usa Google aquí? Levanta la mano David Aparte de David Ya lo sé Por eso digo Aparte de David No hay imaginada Que nadie más Entonces Por supuesto Esto también tiene un poquito De chascarrillo ¿No? Hay que Tenemos aquí un poquito de ¿No? Porque Buscamos cualquier cantidad de mierda Desde porno Trabajo Felicidad Todo Todo Opiniones Vuelos Horarios Direcciones Luces de Vigo Es increíble Esta pequeña casilla De verificación Nos ha cambiado la vida Ay perdón Pienso que son estas típicas Bueno Estas casillas de verificación Esta casilla de búsqueda Nos ha cambiado la vida Desde muchos puntos de vista Esa es la realidad ¿Eh? Espera, espera Te voy a buscar uno bueno Te voy a buscar Una monedita de chocolate Venga Para los niños Muy bien Efectivamente Nos condiciona mucho Pero bueno Vamos a hablar un poquito De pasta Vamos a hacer un pequeño inciso De la charla De Ser Consol Porque a mi me gustaba Y entonces yo sabía Que como a David Le iba a molar un poquito Esta parte Vamos a hablar de pasta Hoy yo creo que es bastante interesante Que sigamos un poco Las empresas Tendemos a Tendemos a Es como Ay uso Whatsapp en Instagram Que inocente soy No sé un poquito Ay no si mis datos A ver Vamos a seguir un poquito El modelo de la pasta Y hacia donde va el dinero Para que tengamos un poquito De Entendamos un poco Algunas cosas Datos Los más recientes Que encontré Para la presentación De julio del 2023 En el primer semestre del 2023 Tuvieron de ganancia neta 33.419 millones de dólares 3% más Porque Google había tenido Un semestre de pérdidas Del año 2022 De esas Bueno realmente Lo que más vende Obviamente es el modelo Es Google Como tal de publicidad ¿Vale? Que tuvo 42 millones de dólares en ventas YouTube Es el segundo Suele ser el segundo Dentro de Solamente De lo que la publicidad Dentro de YouTube Y después Google Cloud Lo que es la infraestructura Que a nivel Que representa esto En el año 2017 Había un artículo Que esto lo había usado Hace mucho tiempo Recuérdense que Google No es Google Google es una parte De Alphabet Alphabet es un gran Conglomerado transnacional Internacional En el que tiene Muchísimas iniciativas ¿Qué pasa? Google realmente Desde el punto de vista económico Tiene todos los huevos En la misma casilla Pero ellos Andan tratando De diversificar Sus puentes De ingresos Han creado Una serie de empresas Que al día de hoy Son todas pérdidas Esto es un dato del 2018 Ya es bastante antiguo Toda la De un artículo de Shataka Que les estoy dejando Es bastante interesante Yo lo había analizado En su momento Todos los proyectos Que ellos tenían Google Fiber Nets Ellos tenían incluso Un tema de inversión En capital de riesgo Un tema de salud Que no me acuerdo ahora Cuál era el de salud Todo Era pérdida Pérdida de pasta Absoluta Y tal Por esa razón Ellos realmente Desde un punto de vista Estratégico Ellos han tardado tanto En toda la parte De la inteligencia artificial Porque la inteligencia artificial Quienes lo usan Seguramente muchos de aquí ¿No? Podría Desbancar su propio modelo Podría Canibalizar su propio modelo De ingresos Que es Google Ads Porque el modelo de búsqueda Tal como lo conocemos Al día de hoy Es lo que les da la pasta Y lo ha convertido En la mayor agencia Publicitaria del mundo ¿Vale? La mayor agencia Publicitaria del mundo Se dice pronto Entonces Dicho esto Dicho esto Ellos buscan Diversificar sus fuentes De ingresos No sé cuál será El futuro de esto Pero Más allá del futuro De esto Sí que es interesante Entender Que evidentemente Desde un punto de vista De pasta Rastrear Una web Todos los días Cuesta pasta Esta tía verde Claro Sí 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 Seguramente Sí Por supuesto Sí A nivel La vida Además Cada web Es un mundo ¿No? Claro No No creo Ni tampoco Que sea tan fácil Pero sí Que yo creo Que seamos Conscientes De que Que Google Rastreé De nuestra web Todos los días Y este dato Por cierto Es de hacer console ¿Eh? Volvemos a hacer console ¡Ja! Volvemos a hacer console Estos datos Los pueden ver ustedes En ser console ¿Vale? Ahora Lo he dicho En lo que termine la charla Tengo el ser console abierto Y vemos lo que quieran Nos muestra todos estos datos ¿Vale? Entonces Qué interesante De poder entender Que si Google Está destinando recursos Todos los días A nuestra web Lo hacen la mía Lo hacen la tuya Ahora bien ¿A Google realmente Le interesa nuestro contenido? ¿Realmente a Google Lo que Exactamente A Google le importa ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo un bolsito! ¡Muy bien! ¿Qué influencia? Lo reconozco Porque te lo tienes que curar un poco más Mónica para la próxima ¿Vale? Muy bien ¡Venga va! Efectivamente Entonces Claro Ahí vemos Por tipos de archivos Etcétera Obviamente Una buena recomendación Le puedo dar a todos Tratar Que cuando entren Dentro de esto Tratar Evidentemente Que hay un porcentaje Muy alto En código 200 Evidentemente Esto nos ayuda Obviamente Si empezamos a ver Que el Google Bot de arañista Está destinando Muchos recursos A errores O a redirecciones Bueno No tiene mucho sentido ¿Vale? Ahora bien Es lo que les decía Ellas no son hermanitas De la calidad Ellas no son hermanitas De la calidad Entonces La mejor forma De describir Lo que yo considero Que es un buen consejo Entender Cómo está diseñado Google Desde un punto de vista De desarrollo De investigación La araña Es rápida Pero no es muy inteligente Porque está diseñado Para hacer un rastreo rápido Barato y eficaz De una web Entonces El contenido Se lo tenemos que dar De la forma Más masticada posible Porque él no entiende El contenido De la misma manera Que yo estoy hablando Si yo estoy hablando Con ustedes Ustedes ven que yo me muevo mucho Y hago muchas tonterías Y tiro muchos chuches Y de repente Hago algo que les puede Llamar la atención Tengo un lenguaje No verbal Lo hice con la pierna de la mano No había Lo siento No me di cuenta Vale El problema El problema es Vale Me perdí Vale Bien Es que no me di cuenta El lenguaje no verbal No lo estoy Yo estoy usando Un lenguaje Que ustedes me están Entendiendo Porque tenemos Unos códigos culturales El rastrear Una web El texto plano En html Efectivamente Entonces Los datos estructurados Los encabezados Un html Semántico Todo ayuda Todo ayuda Vale Entonces Esto es una relación Como podríamos llamar Una relación Clic por quo Básicamente Yo te doy una cosa Tú me das otra Yo lo veo así Yo lo veo como Mira entiende Cuál es el modelo De negocio Seguro Ellos no les interesa Un coño Con el trío Esa es la realidad Nos puede doler O no Es así Ellos les interesa Dar la respuesta A ti A mí Como usuario Que cuando quiero La respuesta Me la da de forma Inmediata Y muy rápido Son muy buenos En hacer eso ¿Sí o no? Esa es la realidad Entonces A él No le gusta La uniformidad Le gusta un poco Que haya mucha Variabilidad Dentro de la server Dentro de la server Los search engines Resultados Los resultados Del buscador ¿Vale? Entonces Evidentemente Por ejemplo Temas como Los datos estructurados Temas como Los factores locales A nivel de Google Business O SEO local Son cosas Que evidentemente Nos van Las preguntas frecuentes Las valoraciones Todo lo que tenga Que ver con datos Estructurados Desde todo punto de vista Nos va a ayudar Siempre mucho Y para eso Entramos dentro Del tercer bloque Ese bloque Donde podemos ver Lo que es esa experiencia De usuario Yo sé aquí Que a unos cuantos Desarrolladores Se van a cabrear Bastante Que hay cosas Que de repente Unos también Sobre todo Con las core webbiter Pero bueno El tema de vídeos Revísate si los vídeos Que tienes Los datos estructurados Los estás aplicando Correctamente Y Google lo entiende bien Las core webbiter Famosas Pero bueno Aquí tenemos a Esther Pueden contratar Bueno Pueden contratar El Wupert Rocker Que es fantástico Y para que tire Pero realmente Es verdad Que son factores Que A ver Tú tienes que destinar recursos Y tienes que ver Y valorar Evidentemente No digo que tengas Todo Es casi una quimera Porque Ya de por sí Si nos ponemos a analizar Cómo miden ellos realmente Recuerden que es una base de datos No son datos reales Son datos realmente De una fuente De una muestra Muy grande Que tienen ellos Entonces Vale Yo entiendo Pero bueno Evidentemente Si tenemos factores en rojos Allí No es muy buena No es muy buena cosa Tampoco se le pone Dedicar mucho tiempo Hombre Depende Ya ya depende Pero es que te vuelves loco Y te vuelves loco Yo he tenido casos De decirme Tienes mal Este core webbiter El day out shift Por ejemplo Y lo tengo bien En mi página web No se mueve Se cargan de una vez Y constantemente Hay gran parte Que a mí me desespera A veces Cuando me desespera Tanto que a veces Ya no lo miro Claro Porque hay parte De esta información O de repente Recibes un mensaje Dice El problema es De indexar esta página Porque hay Diferente De tamaño De las letras De no sé qué Ah del mobile Sí Y siempre se ha visto bien Esto huele un poquito Loco Esta parte de aquí No sé Sí sí Estoy totalmente de acuerdo Contigo Venga caramelito Para relajarme Desde los errores Desde el contenido Demasiado Es más alto De la pantalla El 23 quedaba Han presentado Querían dar bastante latas Y después A recargar Lo dijo John Mue John Mue lo dijo En una ocasión Dijo No le hagáis mucho caso A esto Claro Porque tienen errores Esa es la cuestión Ellos tienen errores Y a veces ya Esta parte de aquí Claro A ver Pero también es verdad Que hay cosas Que sí que se corren Sin problemas También es verdad Vale Porque a veces Puede haber algún Defecto Le falta El tombdine Url Al vídeo Son pequeñas tonterías Que no nos cuesta nada Y se puede modificar Muy rápidamente Entonces Pensar un poquito Estratégicamente En cómo mejorar esto Ya está Es coita Pero Consentidinho O sea A ver Obviamente Lo que vamos No tiene por qué ser perfecto Porque también ellos Tienen sus propias menciones Y tienen sus propios errores Pero un cierto mínimo De mínimos Principios básicos Deberían estar bien funcionando Vale Así que Antes de mostrarles Y si quieren Por cierto Si tienen dudas Aquí lo he dicho Aquí tenemos aquí Ser console Y vemos por ejemplo El tema de los filtros Lo que quieren Seamos un poquito Como María Pita Vale Cojamos un poquito Las cosas Con nuestro Con nuestro propio valor Cojamos esa vela Entonces Esa lanza Y no esperemos Que realmente El buscador Nos haga todo O sea Utilicemos la herramienta Pero saquemos Les ventajas Un error Que desde mi punto de vista Tenemos Perdón Hacerles algo positivo Que últimamente Han tratado De mejorar mucho Yo sigo su podcast A veces su podcast Es bastante Bueno Se quedan un poquito Con una cosa Con una superficialidad Y ahí no entran No se mojan Pero cuando introdujeron Este desarrollador Martin Splitzer Uno que tiene el pelo Bueno Introdujeron un desarrollo Que es brillante Un tío brillante Yo creo que ayudaron mucho Y eso Y una cosa Que les estoy dejando aquí Que es una playlist entera De YouTube Es verdad Que está en inglés Pero tiene subtítulos Vale Tiene subtítulos Está todos Ya con sus subtítulos Correctamente Está fantástico Explorar todas las posibilidades Que tiene ser console Yo se los recomiendo Hacerse los videos enteros Si no se quieren leer La documentación Porque es verdad Que la documentación A veces es muy Pero por lo menos Los videos yo creo Que han sido muy didácticos Y yo soy muy crítico En esto O sea Yo enseño SEO En la universidad Entonces a mí me gusta A gente que no se dedica a SEO Entonces A mí me gusta enseñar De una forma didáctica Y esos videos Están muy guays Y un detalle Que no sé si ustedes lo sepan Pero ellos tienen también Un foro Obviamente Ni remotamente Que funcione tan bien Como el foro de WordPress En España No Pero funciona Si tuvieran algún problema Escríbanme Yo me he sorprendido Porque además Hay gente SEO De España Muy crack Como por ejemplo Niño Ruñuela Que me ha contestado Historias Por allí ¿Vale? Entonces Consultar Porque a veces Ciertos problemas Ciertos efectos Cosas que no pueden entender Es el curso A través del foro de ayuda Pueden encontrar O gente que ya le ha pasado Cosas similares Y es cuestión de indagar Y profundizar un poquito ¿Vale? Así que nada Muchas gracias A la comunidad de WordPress Ya terminé Ya no les digo más Muchas gracias Y nada Si tienen dudas O preguntas O tomarnos una cerveza Que es lo más divertido Y listo Gracias Aplausos Aplausos Aplausos